Música Mira, yo todos los años hago la recomendación de que hagan una fiesta de canasta. A la entrada de la casa dejen una canasta para que todos los invitados dejen ahí sus celulares y que les puedan brindar no nada más a los invitados sino a sus hijos también tiempo de calidad. Cuatro o cinco horas que vaya a durar la cena, que le den tiempo de calidad a sus familias, que platiquen, que no estén metidos todo el tiempo en el celular. Sin embargo, este año les voy a dar la venia de que puedan utilizarlos. Tómense fotos, manténganse en contacto con los aparatos. Entonces, esa es una gran bendición, el que tengamos la tecnología para poder tener a la gente que está lejos mucho más cerca. Utilícenlos mucho para que esas personas que a lo mejor no puedan ir a donde están ustedes puedan sentirse acompañados porque muchos de ellos van a pasar la Navidad solos. Así que no los dejen solos. Intégrenlos dentro de la fiesta. Manténganse muy en contacto porque esta unión familiar debe de prevalecer. Y es un momento también de renovación espiritual.